Música Sufre agonía el señor del universo Cuando el traidor le entregaba con un beso Siendo azotado por los hombres aquellos Alzó su vista y perdón pidió por ello En mis sueños yo vi que te azotabas Y corrí, señor, a defenderte Pero el verdugo yo pensaba que era otro Al ver su cara, señor, yo vi mi rostro En el cielo hoy vive al que adoramos Hay una obra del hombre entre sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos En mis sueños yo vi que te azotabas Y corrí, señor, a defenderte Pero el verdugo yo pensaba que era otro Al ver su cara, señor, yo vi mi rostro Música 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 Gloria a Dios